Luego de una contracción histórica de menos 6,8% en el Producto Interno Bruto de 2020, producto de la pandemia, y de una expansión de 1,1% de la economía colombiana en el primer trimestre de este año, este lunes el DANA publicará los resultados de crecimiento de la economía para el segundo trimestre y para el primer semestre de este año. Con motivo de la publicación de estos resultados, la República hizo un sondeo con algunos de los gremios del país para conocer cuáles son sus estimaciones del crecimiento para este periodo del año, en el que se encontró que los gremios estiman que la economía habría crecido 9,1% en el primer semestre de 2021. Esta estimación está en línea con las proyecciones del Banco de la República, que espera que la economía haya crecido 9,1%. Según el sondeo que se realizó, los sectores que habrían registrado el mejor comportamiento serían los de comercio, construcción y suministro de servicios públicos. Si quieres leer la nota completa, diríjase a www.larepublica.com